¡Suscríbete al canal! ¿Para qué valen las daily, Harrier? Para desbloquear ciertas cosas, ¿vale? Hay logros de... creo que hacer una daily Luego hacer 5 consecutivas Ganar 4 consecutivas Luego hacer 30 en total y no sé si alguna más ¿Vale? Te das al tabulador y entras a la Daily run, ¿vale? No puedes tener mods Para poder hacer daily run. Este es con Ebe Es con Ebe Ebe me gusta mucho este personaje, ¿vale? Tiene muy poco daño de base, pero tiene Un poder, o tiene un objeto que empieza con él Que es la zorra de Babilonia Que es esa media luna que veis a la derecha Cuando tienes un corazón, ¿vale? Cuando te queda un solo corazón, te conviertes en la zorra De Babilonia. Ganas velocidad de movimiento Ganas daño y no recuerdo qué más Eh... El Ankh, la vida eterna Esto es cuando mueres, resucitas, ¿vale? Otro objeto con Ebe El pajarito, el pajarito que veis a la derecha El pájaro muerto, aparece cuando le pegan a ella Cuando le pegan a ella, sale un pajarito que te ayuda a matar Los bichos. Y otro objeto que tiene Ebe Que este tienes que desbloquearlo, es la cuchilla ¿Veis la cuchilla? Que tengo arriba a la izquierda El activable. Lo que hace es cuando lo activo Gano daño Gano, no sé si uno de daño más o menos Y como me queda un solo corazón Me convierto en zorra de Babilonia, ¿vale? La zorra de Babilonia la mantenemos Mientras nos quede un solo corazón, ¿vale? Si ahora nos curásemos y recuperásemos Un corazón y medio o medio corazón Saldiríamos de zorra ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora cojo esto Y ahora, eh... Veréis ahora Como ya no la tengo, ¿vale? Al entrar aquí Se me quita la zorra de Babilonia, pierdo el daño y la velocidad de movimiento Entonces, como es conveniente Quitarte cuanto antes Un corazón rojo, quedarte solo con uno Maravilloso, me quito el corazón Cojo esto Y ahora mantengo la zorra de Babilonia Porque eso le afecta a la vida roja ¿Vale? Puedes tener toda la vida azul O toda la vida negra Que lo que le afecta a Babilonia Es la vida roja Entonces, ahora tengo Casi 6 de daño Bastante velocidad de movimiento Así que, perfecto Y si muero, pues puedo... Ah, mierda, la cagué Bueno, esto me hace daño Ah, bueno, esto me hace daño a la vida roja Perfecto, que buena es la cuchilla La cuchilla solo hace daño a tu vida roja Hombre, si no te cae a la vida roja También tomará la azul Digo yo Directo a la lágrima, ¿sabes? Por cierto, estos enemigos Los jinetes Siempre te van a dar O la bola de vendas Que es esta mierda O la cuba de carne Que es un orbital, ¿vale? A mí no me gustan Ninguno de los dos Hacen un daño considerable Y si vas acumulando varios Van aumentando su tamaño y su forma Pero a mí no me gustan nada Otro tip importante del juego Rocas marcadas Que no sé si lo comenté en el episodio anterior Esto ¿Veis que es de otro color? Y además tiene una X Graba de una esquinita Esto es una roca marcada Dentro de ella Si la rompes con una bomba Te puede dar... ¡Uh! A ver, te puede dar corazones de alma Bombas, llaves O te puede dar este objeto Que se llama Small Rock Lo que te da es daño Tier Delay Y te baja la velocidad de movimiento Si no me equivoco Efectivamente Te baja un poquito la velocidad de movimiento Te da uno de Tier Delay Y te da casi uno de daño O sea, está muy, muy bien Es un power-up muy bueno Que puedes conseguir en el primer piso Bueno, en el primero o en cualquiera Vale, me queda una llave Y como me queda una llave Voy a esperar a abrir la tienda Y posiblemente en la tienda Consigo la segunda llave Lo que me gusta de Ebe Aunque sea un personaje Que empieza con poco daño base Y con solo dos corazones Es que es muy bueno de inicio ¿Vale? Es un personaje muy bueno Con zorra de Abilonia Porque mirad Piso 2 Tengo 7 de daño Con 7 de daño Puedes pasarte el juego Con una buena sinergia En 7 de daño Te pasas el juego 100% Vale, ya has conseguido la otra llave Puedo entrar aquí perfectamente Gracias Uh, jeringuilla roja Esto es el virus El virus lo que hace es envenenar Si no me equivoco A los enemigos que te golpean ¿Vale? Los enemigos que te golpean Por contacto Les envenena Pero lo más importante Del virus Es que es una jeringuilla Y si consigues 3 jeringuillas Consigues Spoon Y con Spoon Ganas un montón de daño A ver, podría entrar En zorra de Abilonia Aquí Ah, por cierto La vida roja que estoy perdiendo No afecta con el pacto Porque me preguntaréis Jeringuilla, dijiste ayer Que si pierdes vida roja Pierdes el pacto Ya, pero la vida roja Que pierdes por enemigos Por golpes Por trampas La que te quitas tú mismo No cuenta, ¿vale? Aquí me podría He cogido la píldora Sin querer, ¿eh? Os lo prometo Sin querer absolutamente Ahí no puede estar La habitación secreta Vale, lo sabía He cogido esa píldora Sin querer Os lo prometo Absolutamente sin querer Corazón dorado Uh, esto es un corazoncito extra ¿Vale? Ah, dos corazones Es verdad No está nada mal Me ha dado un corazón rojo Y un corazón azul ¿Verdad? Uh, la cola de Guppy Nos la vamos a llevar La cola de Guppy Lo que hace es Eh, hacer que aparezcan Más cofres ¿Vale? Como recompensa Aparecen muchos más cofres Pero Más importante aún Es un objeto De la transformación de Guppy Que es la transformación Más poderosa del juego De transformación De un gato volador Que Saca moscas Cuando golpea a los enemigos Está muy bien Uh, doble corazón de piedra ¿Esto qué hacía? ¿Esta bola qué hacía, tío? Lazy worm Ah, te reducía La velocidad de proyectil Uy, eso no está nada mal En verdad, eh Si tienes alguna sinergia guapa Como Godhead Reducir la velocidad De proyectil es worth Pero ahora mismo no Evidentemente Así que, fuera Bad penny Esto creo que te tirabas Un pedo Cada vez que cogías Una moneda Y los pedos Envenenan Otro tip ¿Vale? De las setas estas Pueden salir objetos De setas ¿Vale? May mushroom Mini mushroom Odd mushroom Cualquier cosa que sea una seta ¿Vale? Cualquier objeto que sea una seta Puede salir de ahí Pero para poder romper setas Te hacen falta bombas Ahí, ahí, corazones Vale He salido de Babilonia Porque me he curado Voy a volver a entrar Ah, bueno No sé si os habéis fijado Pero la cuchilla Con la que utilizo Para quitarme la vida También activo el pajarito ¿Vale? Uh, el mapa El mapa me gusta, tío Es un objeto que me gusta Además está en descuento Bueno, esto es el mapa Como en Zelda, ¿vale? Que te abre el mapa Te abre el mapa Pero no te marca las cosas Porque para marcarte las cosas Te haría falta el compás La brújula Que es otro objeto también De la tienda Vale Vamos a arrasar el tesoro Antes de ir a por el boss Así conseguimos alguna Sinergia chula Ah, no puedo llegar Güey Por lo general Estos enemigos rojos Suelen ser muy débiles ¿Vale? Al daño Ahí no puedo coger nada Me haría falta volar, ¿eh? Me haría mucha falta Poder volar Uh, the body Esto es uno de los objetos Desbloqueables Con the lost Esto me da Creo que Tres corazones ¿Será? I feel all Esto me daba Tres corazones Y no sé si algo más No sé si algún beneficio Más en particular Me daba esto No me acuerdo No llego Ahí está Así que si ahora me hago daño Con la cuchilla No voy a entrar en Babilonia ¿Verdad? Diría que no Porque the body Me cura entero Creo Me da un montón de corazones Además me cura entero Por lo cual Tendría que utilizar La cuchilla varias veces Creo Para poder entrar En Babilonia Uh, me acabo de curar Entonces tenía algún hueco De corazón libre La habitación secreta Puede estar aquí Puede, no Debe estar aquí Ok ¿Cómo reconocer Dónde está la habitación secreta? A ver Hay dos tipos de habitación ¿Vale? Está la habitación secreta Y luego está la habitación Súper secreta La secreta Está Donde Más conecten Habitaciones ¿Veis que aquí arriba Tengo una arriba Una a la izquierda Y otra abajo También puede ser Entre la sala del tesoro La sala que está justo aquí abajo Y la de la izquierda Pero Seguramente En la de la izquierda Hay rocas Pegadas a la pared De la derecha Entonces no puede estar ahí Porque Evidentemente una puerta No puede estar Donde al entrar o salir Hay rocas ¿Sabes? Entonces aquí Como en los tres puntos Estaba disponible La sala secreta Estaba aquí en medio Y la súper secreta Es más complicada De encontrar Yo sigo teniendo A día de hoy Muchas complicaciones Para encontrar La súper secreta Uh, el cupón Qué maravilla Me lo voy a llevar Por si me sale pacto La súper secreta Suele estar O al lado del boss ¿Vale? O en la habitación Más alejada Que es la que está Abajo del todo ¿Vale? En la habitación Más alejada del boss O en habitaciones Donde no conecte Con ninguna otra Solo con una Puta no poder llevarme La cuchilla Es que el cupón Me gusta bastante Porque me permite Hacer pactos gratis Si ahora me salís Un pacto con el diablo Me podría llevar Me podría llevar Los objetos gratis Uh, pentagrama Pentagrama está muy Pero que muy bien Nos aumenta un montón El daño Bueno 0.95 Aumenta poco Porque EB Tiene un multiplicador Negativo De daño ¿Vale? Con otro personaje El pentagrama Creo que te da Unos 50 O algo así Pero es que EB Tiene un multiplicador Negativo Pero porque lo compensa Con Babilonia Los cuernitos Eh, me gusta esta Retrovisión Feels like walking On the sunshine Tearsop Que maravilla Muchas gracias Y Feromonas Hay píldoras buenas ¿Vale? Como Tearsop Tearsop es una píldora Bastante buena Luego está Perks También está muy buena Feels like walking On the sunshine Lo que te hace invulnerable Durante un rato Feromonas Lo que hace es Embelezar los enemigos Para que luchan a tu lado Durante un tiempo Vale Voy a donar Toda mi vida roja ¿Vale? Vaya por Dios Ahí está Para entrar en Babilonia Pero esto lo voy a reventar Y esto también Si nos falta dinero Y tenemos vida Venimos a por más ¿Vale? Ah bueno No he explicado nada de eso Las máquinas de sangre Das sangre y ganas dinero ¿Vale? Y el objeto que tenía Que he usado Que me dio la máquina Es uno de los dos objetos Que puede darte la máquina de sangre Al romperse Cuando donas mucha sangre Se puede romper Y te puede dar O ese objeto Que lo que hace Es el mismo efecto De dar vida A cambio de dinero O te puede dar una bolsa de sangre Que te da un corazón Rojo Y velocidad de movimiento ¿Vale? Y curarte entero Y te cura entero O sea De lo que te dé Puede ser worth it ¿Vale? Addicted No me acuerdo Lo que hacía Ok Corazositos rojos Acumulándolos Para sacar dinero Ahí no puedo entrar Porque recordad Tendría que tener un corazón vacío Bueno Sí que puedo entrar Espérate Sí que podría entrar Sí que podría entrar Tendría que tener un solo corazón Para entrar ahí Y pues se puede perfectamente Haciendo así Cogiendo esto Haciendo plank Y plank ¿Vale? Además entramos en Babilonia Y podemos entrar ahora En el desafío de boss Ese es como el desafío normal De las tres oleadas De enemigos Pero de bosses ¿Vale? Al principio es complicado Pero con ocho de daño Por un cofre Uh Diez de dinero Tío Cuidado con este tío Recordad que este tío Salta muy rápido Además deja creep En el suelo al caer Eso se llama creep ¿Vale? Los charcos Sean del color que sean Pueden ser azules Pueden ser verdes Amarillos Rojos Se llaman creep O bueno Se les llama a creep Me he pegado mucho a él Y Me he cagado Ahí está Podéis aprovechar El frame de vulnerabilidad Que tenéis Cuando recibís daño Para hacer daño Al enemigo Ah Por Dios Uh Bob's bladder Lo que hacían Es que tus bombas Dejan creep O sea Yo puedo hacer Ahora esto Voy a poner una bomba aquí Así rompo tres setas Mira Píldoras también pueden darte Para ver si Lo que haces Es dejarte quieto Y las bombas Dejan creep ¿No? Esa es una batería Que estaría muy bien También llevársela Si me hace falta el cupón En la tienda Será el tesoro No hay roca marcada aquí No hay roca marcada Ah Esta no me gusta Esto lo que hace Es una lágrima Que hace como una parábola A mí no me gusta Así que voy a Rerrolearla Eso tampoco me gusta Eso lo que hacía Eso era depresión ¿No? Creo que los enemigos Que tocaban la La nube Recibían daño O algo así Hostia No me acuerdo Que era esto ¿Esto qué es? ¿Era tío? ¿Esto es lo que hacía Que tus lágrimas Rebotasen en el suelo? Ante la duda Uff Plop Que asco Nope Nope Menos todavía ¿Esto era anemia O el de Sansón? No me acuerdo Pues no he conseguido Nada decente Vale Dry Baby Dry Baby Creo que si recibía El impacto De una lágrima O de un enemigo Se tiraba un pedo También creo Hostia No recuerdo No recuerdo Que hacía el objeto ese El que hemos dudado Igual era mejor Que esta mierda Pero bueno Ya nunca lo sabremos La mantita La mantita No la he desbloqueado Todavía Mi partida principal O sea En la cuenta Lo que es Las partidas normales La run normal No he desbloqueado La mantita La mantita te daba Creo que protección Contra el daño Y un corazón de alma Creo Uh mira Píldora Podemos utilizar esto Para Sacar más dinero A ver si nos podemos Llevar todo Me gustaría poder Llevarme todo Relax La cabeza de Bob Bueno Puedo tirarla aquí Por si acaso Está en la habitación secreta Aquí Que lo dudo Ah pues si Si que estaba Mira otra máquina De donar sangre No vendría mal Uff Una de 10 Que maravilla Vale Podemos darle dinero A este Uff Bumbo Bumbo Es un acompañante Que va creciendo A medida que va recogiendo Monedas Vale Las monedas que están En el suelo Las puede coger Bumbo Y crecer Pero aquí lo que voy a hacer Es llevarme la mantita Me llevo la mantita You feel safe Y Me voy a llevar la bomba Y vamos a meter un reroll Vale Un descuento de steam Absolutamente maravilloso Esto recordad Que reduce el precio De toda la mitad Y Me llevo esto Un reroll Perfecto Uff There's option Y mimic Me va a llevar mimic Bueno yo Yo le llamo mimic Pero es Mr. Me Bien Esto es muy bueno La llave de mamá La llave de mamá Hace que en los cofres Hayan más recompensas Entonces con la cola de Guppy Con la cola de Guppy Hacemos aparecer más cofres Y con la llave de mamá Conseguimos más recompensas En esos cofres ¿Sabéis? Está muy Pero que muy guay Tío Vale Me gustaría poder llevarme todo esto Pero bueno La voy a llevar Bumbo Me gustaría poder coger Estos corazones Me gustaría mucho Poder coger esos corazones Porque se han venenado Por el virus Acordaos De la jeringuilla Vale Relax Dinerito Me gustaría Llevarme la llave Tío Este boss Es muy débil ¿Vale? El único problema Es que este boss Las bolas estas Son inmortales Entonces tienes que Dogearlas Hasta que le mates a él El boss en sí Es súper débil ¿Veis? Es súper súper débil Por supuesto Nos vamos a llevar Roy Rage Segunda jeringuilla Y aquí nos vamos a llevar La marca ¿Vale? La marca es daño Hacia arriba Uno de daño Que está muy Muy pero que muy bien Y esto era ¿Esto qué era, tío? No me acuerdo Creo que apareció Una sombra Que te seguía Y hacía daño A los enemigos No me acuerdo Era un poco chusta Entonces Esto no puedo utilizarlo Ya, ¿no? Ya lo gasté Vale, maravilloso Me llevo esto Y me llevo esta bomba Para ponerla aquí Y con esta vida Que hemos conseguido Lo metemos aquí Bumbo, cabrón No lo cojas tú Asqueroso Ya estaría Podría haber entrado En la sala De los pinchos ¿Vale? En la que tienes que hacerte daño Para entrar Pero bueno ¿Qué más da? ¿Por si te estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Ok Parezco un superhéroe ¿No? Con la capita Ah, es una capa No una manta Es una capa Range down Qué mala suerte Estamos en Por cierto Necrópolis 1 Vale Necrópolis 1 Necrópolis 2 Y ya llegamos a pie Por cierto Esta run es solo hasta el corazón Las daily runes Son hasta Un punto concreto Tienes cierta libertad Pero Terminan Donde terminan Esta daily acaba después del corazón Mira el bumbo Como ha cambiado de forma ¿Lo veis? Ha cambiado de forma ya Espérate Relax Range down Me la quito No la quiero Esto sí Es una mierda Pero bueno Y me das la caca ahora Cabrón Se ha quedado con la de 5 ¿Lo habéis visto? El puto bumbo Ups Sala de sacrificio Ya sabéis como funciona Roca marcada De mum te he llevado A una sala secreta Creo A una de las salas secretas Sí, ¿verdad? Espérate Uh, Tearshop Gracias Vale Aquí Voy a poner una bomba Ese es un vegar Como el de dinero Pero te pide llaves ¿Vale? Y te va dando Cofres diferentes Te da cofres dorados Cofres rojos Cofres eternos Cofres de piedra Cofres de daño Cofres grises Y creo que no me he dejado Ningún cofre ya, ¿no? Podrían meter Más tipos de cofres Molaría mucho En Repentant, ¿sabes? Por cierto Edmund Macmillan Que es el desarrollador De Ice Bueno, uno de los Desarrolladores de Isaac Dijo hace poco Que Uh, The Lovers ¿Podría utilizarlo? Si no tengo sacrificio Por ahí De vida Dijo hace poco En una entrevista Que Repentance Es tan grande El próximo DLC Es tan grande ¿Dónde está? Ah Que es Es prácticamente Lo que es Isaac Rebirth Más Afterbirth Más Afterbirth Plus ¿Sabéis? Es tan grande Como todos esos juntos Y que no descarta En un futuro A ser Isaac 2 O sea que estamos De enhorabuena Chicos Uh, Headless Baby Es bastante bueno A mí me gusta mucho Headless Baby No lo voy a llevar Fíjate lo que te digo Es un acompañante Que va dando creep Por el suelo ¿Vale? A mí me gusta mucho Headless Baby El monedero Me lo va a llevar Por tres A ver si me da una De Tears Up No Area Wizard Area Wizard Range Down Una mierda todas Una auténtica mierda todas Aquí podría llevarme Esto por ejemplo Simplemente para Quitarlo de aquí Y a ver si me da Algo diferente Bien Miren Caos Jeje Worth it ¿No? Range Down Nos la hemos jugado Chaval Nos la acabamos de jugar Muchísimo Vale Puede ser Caos Caos lo que hace Es cambiar todas las pools Cada habitación ¿Vale? Tiene su pool de objetos Digamos que tiene un conjunto De objetos únicos Que solo aparecen ahí Por ejemplo Está la pool de la tienda Que solo salen objetos Pues de aquí De la tienda De la del tesoro De la de Satanás De la del ángel De la de los ángeles De la de los bosses ¿Vale? Hay diferentes pools Caos lo que hace es A tomar por culo las pools En cualquier sitio Pueden salir Objetos de cualquier De cualquier cosa Por ejemplo Aquí en la tienda Habla con caos Nos pueden salir Objetos del diablo O de los ángeles Es bastante curioso ¿Eh? One Makes you larger Entonces podría coger esto Un segundo caos ¿Cómo se comporta El juego Con un segundo caos? Godhead Me gustaría llevármelo Mira Bumbo Ha vuelto a crecer Cógelo Bumbo Cógelo Me gustaría llevarme Eso ¿Lo coges? Gracias Crack Vale Estos son bombas En bombas ¿No? O no mentira Las bombas sueltan lágrimas Al estallar Espérate que no quiero esto El range down O este de mierda No lo quiero Así Y esta no tiene cargas Y esta tampoco ¿No? Ninguno de los dos tiene cargas Ninguno de los dos Vale Muy buena habitación ¿Eh? He perdido Zorra de Bailonia Pero tengo casi 6 de daño Sin zorra ¿Sabes? Así que 6 de daño Sin ser una zorra Para 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 Estaría genial Una habitación de Para donar sangre Ese es el trinket duroboros Lo que hace es que Tus lágrimas ahora Viajan en una espiral Si no me equivoco Brownie O Browie No sé como se llama este Ah vale vale Eso Ese libro que sale en la pantalla Eh Henry ¿Qué es eso? Es el dry baby ¿Vale? El gordito ese que tengo al lado Cuando recibo el impacto De una lágrima Activa El necronomicón ¿Qué es esto? Y el necronomicón Hace como 40 o 50 de daño En toda la sala Eh La corona del príncipe oscuro Es una mierda ¿Vale? Te da un poquito de tier delay Si no me equivoco Cuando te quedas solo un corazón O no tienes corazones Y el delirium Tampoco me gusta mucho Pero bueno Habrá que llevarse alguna De las dos cosas Joder que porquería ¿no? Vaya pacto de mierda Esto es por el caos ¿Vale? Esos son 10 bombas Bueno No me llevo esto Y a ti te vamos a donar corazones ¿Vale? Este es otro vegar Que por cierto Hay un truquito Y es que si Si te pegas rápido a él Cuando has donado un corazón Puedes donarle otra media Sin que te cuente ¿Lo veis? Porque le donas En mitad de la animación De invulnerabilidad Cursos de tower Que porquería Y esto es Blank rune Uh Petro No está nada mal En verdad ¿eh? Que suerte Que me haya salido Petro Me podré llevar Delirium Espérate Este es el que tiene Este es el que se activa Si ¿no? Creo que este es el delirium Que se activa Y copia una Hace una copia De delirium Pero como no quiero perder Mr. Me Voy a llevarme la corona negra La corona del principio oscuro ¿Vale? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No me falta nada ¿no? En la tienda no había restock Ni nada Vengámonos Necropolis 2 Aquí está el pie Y luego será útero 1 Y útero 2 Y acabará la run Otra vez relax Joder Ay Me queda bloqueado No sé por qué Le queda poco Para su última transformación Bueno mira Perfecto Esa de 5 es mía Ahora Vale Hemos ganado bastante Tier Delay Y otras cosas Por la corona ¿Veis que la corona ahora es roja? Eso es porque me queda Un solo corazón O sea La corona no funciona Hasta que tienes Un solo corazón Como la zorra La babilonia Igual Ah Boom Bosta en su última transformación ¿Lo veis? Que es una cosa grotesca Y asquerosa Esto lo que hace es Se pega a melee A los enemigos Y les quita bastante De hecho Les quita bastante Mira El va por ellos ¿Veis la vida del boss? Como le va a la vida Como le va a la vida ¿Sabes? No quiero eso Eso creo que comentaba La probabilidad De que salieran llaves ¿Puede ser? Este boss ¿Vale? O este campeón O este subjefe Como lo queráis llamar Siempre suelta lo mismo Que es la mano del mono No, perdón La mano izquierda La mano izquierda Lo que hace es convertir Todos los cofres Que aparezcan a partir de entonces En cofres rojos Es ideal Si buscas objetos concretos De la pool De los cofres rojos Como objetos de guppy El tenedor Ya lo vimos Que lo que hacía era curarte Cuando limpiabas una habitación Una habitación O un piso Creo que la habitación Au Voy a abrirlo Vale ¿Veis que la corona roja Se ha apagado? Eso es porque me he curado Ahora Si esto no se rompe Hasta que llegue A la última Al último corazón Vale Volvemos a tener Zorra de Vilonia Y volvemos a tener La corona roja Vamos muy fuertes Vamos muy fuertes Bueno, tal como voy Me puedo pasar el juego ya De full Voy a ver de full Fíjate De full me va a permitir Ah, no, pero claro No he llegado a voz rush Es muy tarde ya Death Death Qué mala carta Death, la verdad Lo siento Pero a mí Death Me parece muy mala carta Tío Quizá para el primer piso Está bien Pero a partir de ahí Ya, basura Hostia Vaya castañazo Me ha dado La coleta de Sansón Te daba daño Matando enemigos Me parece Estupendo 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 Ace of Club Lo convierte todo en bombas No lo voy a usar Porque no quiero perder Esa batería Si rompéis estas calaveras Estas calaveras Estas calaveras Tienen probabilidades De darte Compañeros ¿Vale? Como Headless Baby Que es Ghost Baby Te puede dar corazones negros Cartas O pueden salir enemigos Lo normal es que te salga un enemigo ¿Vale? Lo normal es que te salgan estos tontos Pero bueno Sales y ya está Cuidado con la caca de arcoiris Que no quiero curarme Podría curarme Para ir a donar sangre otra vez Pero Me da una pereza terrible Tío He cogido Hostias Y la bomba Bueno Au Un corazón eterno Lo perderé ahora Cuando dones sangre Seguramente Pero me da bastante igual Full bombas Llaves La compresa Creo que No hay un objeto Más horrible Asqueroso E inútil Que la puta compresa De mamá Que puto asco Gross Bueno Como veis Me he convertido en Yes Mother Y me da un corazón Un cuchillo en la espalda ¿Vale? Yes Mother Es una transformación Un poquito me Pero bueno Uuuu Espérate El El sumo Me da daño y rango Lo cual está bastante bien Y esto era Forget Me Now ¿Vale? Forget Me Now Lo que hace es resetear el piso ¿Vale? Reseteas el piso Volvias a comenzarlo De hecho lo vamos a utilizar Voy a meter un reroll aquí Voy a meter otro reroll aquí A ver si encontramos algo que nos guste Mira esto cuesta 3 Me lo puedo llevar Esto me lo puedo llevar Fate's Reward ¿no? El libro de las revelaciones No El libro de los secretos La biblia La soga Uh Trascendence Esto es un objeto Super raro de ver Trascendence Te deja solo la cabeza ¿Veis? Te elimina el cuerpo Y puedes volar Voy a coger la biblia Voy a coger la biblia Yo creo Tuve que haber cogido El libro de los secretos Y así acumulamos Bookworm Mira lo que hay aquí Un rico restock The ermite Y esto es Range down No lo quiero Así que Vamos a llevarnos Forget me now Y... ¿Me falta algo? No sé que me falta Es que siento que me falta algo Tío Au Bueno son negros Gracias Madre Para 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 Y... Activamos Forget me now Nos morimos Y volvemos a empezar En el mismo sitio ¿Vale? Volvemos a empezar Este nivel Relax Ah Podría haber metido Podría haber metido La vida en la máquina De donación Eso era lo que me faltaba Meter la vida En la máquina De donación Eso era Estoy todo rayado Yo siento que falta algo Bueno el piso Se resetea entero O sea Se crea un piso nuevo Quiero decir Pero es el mismo lugar ¿Vale? Necropolis 2 Es el mismo sitio Solo que se genera Un piso nuevo ¿Esto qué es? Parálisis ¿Cuántas? Bueno por dios ¿Cuántas? ¿Cuántas baterías Coño? He perdido Mimic Bueno no pasa nada Bueno Mr. Me Endless Nameless No recuerdo que hacía Vale la tienda No tenemos Qué pena No tenemos Mr. Me Ni tenemos Restock Pero bueno Ah bueno Restock lo tengo Lo que me refería a la máquina Pero puedo coger esto Puedo coger esto Esto es activable Lo que hace es duplicarte A tus compañeros ¿Veis? Haces así Y te los duplica Mamá Mega Es una bomba Pues Revienta todo Lo que hay en el piso Todo Uh patita de Guppy Me la voy a llevar ¿Ves? Revienta y lo mata todo Bueno no lo mata todo Sino que hace como 200 de daño O algo así Ahí va Mira Me ha dado un snack El bumbo Qué grande eres Cuerpo de Guppy Cuerpo de Guppy A ver Cuerpo de Guppy Es Jesucristo Primero Por esto ¿Vale? Pata de Guppy Y Nos transformaremos en Guppy Y además Ganaremos Zorra de Babilonia Y corona El príncipe oscuro Porque solo nos dejará un corazón El cuerpo de Guppy Te quita todos los corazones Y te devuelve uno Fijaos ¿Ves? Ahora somos Guppy Que es la transformación Más rota del juego Zorra Y príncipe oscuro O sea Brutal Brutal Y bueno Guppy lo que hace es Como veis Veis que salen moscas Cada vez que impactas En un enemigo Sale una mosca Uh Black Rune Está muy bien No tuve que haber cogido eso No tuve que haber cogido eso Porque perderé Ambas transformaciones Soy bastante imbécil Uh El hábito O sea Perdón Ropas ceremoniales Me da un montón de corazones negros Y me da bastante daño De nuevo Como EVE tiene un multiplicador negativo De daño Pues parece que da menos De lo que da ¿Sabes? De full Bien 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 Dinerito para darlo ahora En la tienda De hecho podría entrar aquí Más dinerito Uh Las ropas de Lázaro Si muero Resucito como Lázaro Es una mierda Pero bueno Ah Espérate Que la pata de Goopy Me quita el corazón Tuve que haber esperado Para transformar el que tengo Pero bueno No importa He perdido solo la La corona del principio oscuro Mount's Contact Nine volts Espíritu de la noche Uh Leviathan No me acuerdo que es Leviathan Te da corazones Y no sé si algo más Pero bueno Ahora solo tendremos un corazón Porque la pata de Goopy La pata de Goopy Que es el objeto activable Que tengo ahora Lo que hace es comerse Los corazones rojos Y te da dos azules O dos negros Mira el lipstick de mamá Y el collar de mamá Joder Cuántas cosas de mamá Me los puedo haber comido Con la Black Run Pero bueno Gracias Eso no recuerdo que hacía Uh Dame la brújula Anda Pórtate bien No En serio Me das una bomba Tío Siempre Black Run Esto que hacía Extended Ah vale Los efectos de estado Amplía el tiempo El veneno y demás Eh Un sótano Un sótano chicos Esto es un sótano Es un crawlspace Que se le llama Es una pequeña habitación En la que suele haber Pues mira Un objeto En este caso Dark Boom Hola mamá Bueno da un poco igual Ah por cierto Dark Boom Que es el chiquillo Que acabo de coger El negrito Coge los corazones rojos Y creo que después De corazón y medio Te da Te puede dar Un corazón de estos O una bomba O tirarte una bomba mala Eh No que se Es curioso Que se me haya abierto La voz rush Por mamá mega La verdad Grande Krampus Esto que es Dagath Elimina todas las maldiciones Lumpo Skobal Lumpo Skobal Es muy buen objeto Vale Fuerza Muerte Spades Spades El Lumpo Skobal Lo que hace es Aumentar el tamaño De las lágrimas Cuanta mayor distancia Recorra Fijaos el tamaño De la lágrima Vale Ahora mirad Como aumenta de tamaño Veis que aumenta de tamaño Hacia la izquierda Entonces aumenta de tamaño Y de daño Cuanto más lejos Viaja la lágrima Más aumenta de daño Y tamaño Es un buen ítem No es el mejor No es el mejor del mundo Pero No es malo Vale Perfecto Volvemos a tener Sorra de Bironia Y Príncipe Oscuro Entonces el boss Tiene que estar Para la derecha Un cofre dentro De otro cofre Cosas que pueden pasar Mira Este se hincha a coger Y me suelta cosas Eh Bobo Coge esto Espérate Está bubeado Cógelo Vale Y me va a dar Otro corazón Ah pues aquí no está el boss Arriba Normalmente el boss Está en la habitación Más alejada Normalmente No siempre Pero Normalmente sí Ahí está Aquí no me preocupo De explorar Vale Uff Uff Otra corona Eh A partir de útero Vale Esto es útero Womp Útero 1 y útero 2 Que son los pisos Que están después del pie Aquí ya no hay ni tienda Ni sala del tesoro Por lo cual es simplemente Boss Habitaciones normales Y Boss También puede haber Una biblioteca Puede haber Una sala de cofre Pero O sea No tesoro Es una sala de cofre De estas de De dado Vale Otra corona Tío Tenemos la corona roja Y la corona azul La corona de luz Eh Tenemos una encima De la otra Jamás había visto esto Eh La corona de luz Es un objeto Chetísimo Pero chetísimo Te duplica el daño Porque mira De 10 me lo ha pasado 20 Bueno No sé si exactamente Te lo duplica Pero te da muchísimo daño Te convierte las lágrimas En rombos Guapísimos Pero se desactiva Si recibes un daño Vale Si recibes un daño En la habitación Se desactiva hasta que salgas Si te falta vida Vida tampoco funciona Uno más uno Bueno Contra todas las profundidades Lo que hace es duplicar Los pickups Biblia negra Te da un corazón negro Cada vez que lo uses Estoy a tope de vida No me hace falta Y esto si me lo voy a llevar Perderé la corona La corona del príncipe Pero me da igual Tengo las dos coronas Tío Que bonito Mira Así que una Ella es gris Que guapo Nunca había tenido Las dos coronas a la vez Nunca En serio Entonces el boss Puede que está Para arriba O para abajo Solo hay dos direcciones Posibles Los daños ¿Sabes? No voy a entrar ahí Las moscas Quitan un montón De daño Si os preguntáis ¿Cuál es la diferencia Entre Contract from below Y uno más uno Humble bundle Humble bundle Te da doble dinero ¿Vale? Te da doble dinero Doble bombas Y doble llaves Y creo que doble corazón Están bien Pero en cambio Contract from below Te duplica todo Lo que aparezca Si aparece un cofre Te da dos Un corazón negro Te da dos ¿Sabéis? ¿Veis? Aquí tendría que aparecer Un cofre Aparecieron dos ¿Esto qué es? The ermite Bueno Pues hemos llegado Super chetos Y se acaba la run Me lo puedo llevar Todo si quiero El key boom Me puedo llevar Sharp straw Y poco más Tengo que hacer Se acabó la run Aquí se acaba la diaria Chavales Score 399 Ojo Y tiempo 2500 No está nada mal Una run un poco didáctica En la daily run Espero que lo hayáis disfrutado Si tenéis cualquier duda Dejadlo en los comentarios Que seguramente alguien Os puede ayudar O yo si leo el comentario Y nos vemos en la siguiente Chaito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No está listo